Como mujer Sanará mi corazón Y yo deberé sufrir Como he sufrido yo Eres falso traicionero Y me has dañado el corazón No pidas que te perdone Enreda otra milla, no Eres falso traicionero Me has dañado el corazón Conmigo pierdes el tiempo Ya perdiste tu valor No como otras Yo si tengo dignidad Y si me sé valorar Y me entrego de verdad Eres basura Que te han de pisotear Por no saber respetar A una mujer de verdad Eres falso traicionero Me has dañado el corazón No pidas que te perdone Enreda otra milla, no Eres falso traicionero Me has dañado el corazón Conmigo pierdes el corazón Conmigo pierdes el tiempo Ya perdiste tu valor Eres falso traicionero Eres falso traicionero Me has dañado el corazón No pidas que te perdone No pidas que te perdone Enreda otra milla, no Eres falso traicionero Me has dañado el corazón Conmigo pierdes el tiempo Ya perdiste tu valor Ya perdiste tu valor